Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en un videíto más y darles la más cordial bienvenida si es la primera vez que me visitas. Mi nombre es Alina Albarrán, te invito a que te suscribas, que me dejes tu pederosísimo like. Y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, que se queden hasta el último segundo, que este video lo van a disfrutar al máximo. Amigos, el día de hoy les tengo un video de lujo, un video maravilloso. Sé que les va a gustar muchísimo, muchísimo, ya que les estaré platicando varias cosas, las dos con otras ya están poniendo Olimpia y Tornada. Vamos a preparar un chelito relleno para la comida y bueno, tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy. Ustedes irán conmigo, así que bueno mi gente bella, mi gente hermosa, que se queden hasta el último segundo, que les estaré enviando un saludo especial y bueno, les estaré dando un regalito sorpresa. Mi gente bella, mi gente hermosa, es así como comenzamos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de qué horas estés mirando este video. Pues bueno, así iniciamos un videito más. Hoy estoy preparando unos ricos y deliciosos chiles rellenos. Nosotros normalmente pues acostumbramos a rellenarlos con queso, queso ranchero, queso Oaxaca, de lo que pues tengamos al alcance. Por ahí ya está hirviendo mi caldo. Por acá tengo ya los chiles para pues ya ahorita que esté bien el caldito, pues agregárselos. Ustedes, ¿qué van a comer el día de hoy? Platíquenme aquí abajo en los comentarios. Los estaré leyendo a todos y cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan que les había dicho en el video pasado que había comprado alimento para los pavos y que así era la textura, la forma? En los otros viene más granulado y ahorita como ya hacer, digamos que la etapa final, les dice finalizador. Así es, entonces tengo que ponerlo a remojar para que se lo coman. Y ahorita que viene les traje un poquito también a los pavos de acá, con mi mami. Y esta manita que le experimentan, esta manita fuciosa. Mi bebé. Y en lo que la comida se coce, en lo que el caldo está para echarle los chiles, pues les voy a grabar un poquito. Miren, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es? Un limón, un rico y delicioso limón. Que se prepara un agua exquisita. Creo que ya me habían visto, sí ya me habían visto en el intro. Ay, amigos, ustedes disculparán. Andaba con una blusa manga larga, preciosa por cierto. Pero está haciendo un calor tremendo, tremendísimo. Igual Palomita andaba con, miren, si no habían visto a Palomita, quita pomita toda de rayas como una cebra. Como una yebla. Según ella se defiende. Este, no ha querido dormir muy bien, ha estado un poquito inquieta, que les está haciendo bastante calor. Pero les quería enseñar los limones. Entonces vamos a ir ahorita a ver. Vamos a ir a ver. ¿Qué vamos a ver, mi amor? Las gallinas, que están cantando las gallinas. Vamos a ver. Miren por aquí, qué preciosa. La flor está. Y pumita, pumita. Ay, mi pumita. Tengo una basurita por acá. Este, si están cantando las gallinas, voy a ver si están poniendo. Y recoger los huevitos. Mi Madrecita Santa ahorita no está. Salió. Un compromiso. Y bueno, nos quedamos nosotros acá. A cargo de, de todo. La gallinada y los animalitos bellos. Sí, les digo que primero. Ay, yo fui feliz bien. Me puse mi blusita con un moño. Después no, dije, mami, me tengo que cambiar. Tengo mucho calor. Igual palomita. Igual. Ay, cómo me gusta. Miren todos. Camino y está todo verde. Verde, 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 verde. Hola. ¿Cómo están, mis chuladas bellas? Vamos para allá. A pumita le encanta, miren, fíjense. Miren, cómo mira ahí a los poches. Déjenme cambiar la cámara para que ustedes puedan ver. Mi palomita es que está enfrente. Adivinen a quién está viendo palomita. Bueno, ahorita ya cambió su mirada. Pero hay alguien que le llama mucho la atención. ¿Quién será? ¿Quién creen? ¿Qué coño? Ay, no me doy a basta. A ver, para todos lados. Es mi ganja, dice Ali. Les voy a enseñar. Pues, ni más ni menos que Thor. Es igual jolotote, grandote, chulote. Jornidote que vemos ahí. Se llama Thor. Para todos los usuarios nuevos que han ido llegando al canal. Los suscriptores, los seguidores. Que están por aquí. Que no conocen el nombre de los animalitos. Este bebecín. Bueno, no es un señoron ya. Pero cuando lo compré, era un bebecín. Y lo compré por bebecita. Y resultó ser macho. Se llama Thor. La que va hacia abajo está blanca. Se llama Olimpia. Es la mayor. Y esta es Tornada. Tornada, si no me equivoco. Ya están poniendo las dos. Ya están poniendo Tornada. Y están poniendo Olimpia. Ya hoy en la mañana juntamos un huevito más. Ahorita les voy a enseñar cuántos huevos van. Viene el gallo. Este, ayer precisamente fue otra pavita que compré. Vino mi madrina y me dijo que ya pronto se lleva el pavito. Este pavito. Si es confirmado que lo quiere. Este, vino mi madrina. De hecho, se llevó tres pollitos de aquí, amigos. Ya no les pude grabar. Ahorita tiraron el agua, miren. Les puse la belleza, pero ay no. Se tiraron el agua. Miren, aquí está un señor pato. Para quien diga que los patos es esto, que los patos es lo otro. Ahí está el señor pato. Saluda, señor pato. Dile, si tenían ganas de verme, aquí estoy. Y por ahí está el señor pavo. Sí, se llevó tres pollitos mi madrina. Y pues yo creo que dice que va a venir por unos gallos también. Entonces, pues adelante. Vamos a ver. Ah, venimos a ver si hay huevos. Bebita, acuérdame. Ahí está una. Eres la que te los come, mamá. Tranquila. Solo te quiero grabar para los amigos. Ahí está otra. Yo creo que me voy a llevar este huevo. Para no molestar a la otra. Y vamos a ver a los otros niños de acá. A ver si hay más. Ahí está. Pollo saurio. Ahí está otra, pero está poniendo. Y la voy a dejar. Miren, fíjense cómo les empiezan a hacer alta plumita allá. Ya se van a renovar, se van a vestir. Ahí está. Esta es... Claudia. Ay, mi Claudia tan chula. Me está reconocible. Ay, como es blanca, blanca. Y ahorita como llueve, se hacen charcos de lodo. Entonces, pues, se acaban de ensuciar. Les cambié el agua hace un ratito. Miren cómo está. Es de que cada vez que vengo les tengo que tallar con la escoba. Dejé la puerta abierta. Miren, amigos, no me dijeron. Regrésate. Ey. Ey, regrésate. Y por acá anda otra allá. No pierden tiempo, miren. Saben que para acá están las plantas y se pueden alimentar bien, ¿verdad? Vamos, al ratito les traigo pasto. Ándale. Para allá. Miren, el de oro de los... El charco de lodo que se hace. Noche llovió. Y al menos ahorita no hay muchos charcos. Yo creo que vamos a ver la comida que ya va a estar. Va a ser el momento de agregarle los... Amigos, pues esto ya huele riquísimo. Déjenme la destapar para que ustedes vean. Huele rico, rico. Ya le voy a empezar a agregar los chiles. Lo dejo un ratito más y pues ya va a estar. Miren, aquí está la gatita. Corrió. Dije, bueno, pues qué vio. Miren que está ahí. Es un... Grillo. Se le fue. No te pusiste lista. Chula. Ni modo. Ya no sé qué tienen aquí. Como ya les duele a comida, ya tienen hambre. Miren, ya se lo estoy echando. Y bueno, ya los voy a tapar. Les voy a dejar aquí un ratito más. Me marcó mi madrecita que no me preocupara. Que no hiciera tortillas. Como pues la niña ha estado un poquito inquieta hoy. Pues es bien difícil hacer tortillas. Y esto lo voy haciendo a pausas. Pero bueno. Así es esto. Así es esto. Y trato de disfrutar a mi pequeñita lo más que se puede. Porque dijérame a mí. Es una pasadita que están bebés. Y después ya. Ya poco los podemos disfrutar. Como uno quisiera, ¿verdad? Y miren. Por aquí están los huevos. Los huevos. Sí, 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 los blanquillos. Mucha gente me dice blanquillos. Los huevos de las guajolotas. De las pavas. Pues no sé cuál es de un y cuál es de otro. Porque pues los dos se parecen. Y los vamos juntando. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve huevos. El de por allá no. Es aquí el tapellito pequeño. Van nueve huevitos, amigos. A ver cuántos ponen. Y no sé si vayamos a echar las dos. Yo creo que una con huevos de gallina. Y otra con huevos de guila. De guajolota. Realmente no nos gusta mucho ahorita echar pollos. Por la temporada de lluvias. Que es más difícil. Pues. Que se logren. Porque. Pues se hacen más. Más delicados. La mera verdad. Entonces. A ver cómo le hacemos. Ya les estaré platicando en los próximos videos. Así que bien atentos. Bien. No se me vayan a ir. A ningún lado. Vayan y regresen. No, no. No se me vayan. Activen la campanita de notificación. Para que YouTube les avise. Cada que yo suba un videito nuevo. Y sean los primeros. En disfrutar. Pues este contenido. Y muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Que me han estado brindando. Mi gente bella. Mi gente hermosa. Me siento bien contento. Que cada día. Contenta. Correction. Que cada día. Estamos llegando a más. A más países. A más personas. Muchas gracias. A todos aquellos que me apoyan. Compartiendo. Alejando sus comentarios. Sus poderosísimos likes. Recuerden que entre más rápido compartan. Entre más rápido comentan. Pues más rápido. A más gente llegamos. Pues vamos. Les vamos a enseñar la gallinta. Que está clica. ¿Quieren verla? Vamos. Pero antes. Les enseño por acá. Los huevitos de gallina. Que tenemos. Normalmente. Los ven así amigos. Porque pues están sucios. Ahorita de que ha estado lloviendo. Y las gallintas. Se asocian sus patitas. Y no los lavamos. Porque mucha gente. Los quiere para echar. O los pone en incubadora. Entonces no tienen que estar lavados. Así que ya en el momento. Que los queremos para cocinar. O ese tipo. Pues ya ese tipo de cosas. Pues ya los lavamos. ¿Sale? ¿Vale? Así que. Ahí están huevitos naturales. Sin químicos. Y bueno. Miren. Por acá tenemos otro árbol. Con más limones. Estos van a crecer igual de grandes. Que los otros que les enseñé. Ahorita aparecen naranjas. Están del tamaño de una naranja. Y una naranja grande. Una naranja de jugo. Y es el tamaño. Digamos que de los más chiquitos. Estos crecen bastante. No se alcanzan a abarcar con la palma de la mano. De lo grande que crecen. El sabor es un sabor dulcito. Pero un. Digo. A grito. Pero con ese toque como dulcecito. Como. Que el agua sabe. Que no saben. Delicioso. Riquísimo. Por eso no queremos dejar perder la semilla de este arbolito. Porque no. No es una chulada. Este. Y bueno. Por acá. Por acá. Por acá. Está la. Gallinita clueca. Que se acuerdan que les dije. Que la tapábamos por. Hola preciosa. Por la huila. La guajolota. Que vino y que quebró un huevo. Pues dice mami. Que así como dos días la sacó. Ella la destapó. Para que se vaya a comer. Y la dejó tantito. Que no vino la guajolota. Y otra vez. Otra vez quebró otro huevo. Entonces este. Hola mi chula. Hola mi chulada. Bella. ¿Cómo estás tú? Saluda a todos los seguidores y suscriptores. Diles hola. Yo soy Nieves. ¿Saben qué me acuerdo amigos? Que ya me siguen de antes. Que Nieves ya tenía una gallinita. Una gallinita que tenía. Pues estaba enfermita de sus patitas. Y ya. Y cuando murió como lloré. ¿Cómo la quería? Porque ella tardó mucho tiempo en una jaulita. Porque los gallos le pegaban. Después le di mucho mucho. Le puse mucho empeño en que se curara. Y empezó a caminar. ¿Y qué creen? Que empezó a poner. O sea. Era una gallina muy viejita. Empezó a poner. Y hasta estuvo a punto de quedarse. Después pues. Empezó a enfermarse más. Y murió. Y lloré cuando murió mi gallinita. Y se llamaba Nieves. Entonces resulta que a esa también le puse Nieves. Después me acordé. Yo ya tenía una que se llamaba Nieves. Pues no. No era Nievesitas. Solo que esta es esta peluca. Miren. Palomita. ¿Qué haces? Ay mi pomita. Mientras yo estoy acá. Palomita no le paro las manos. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? No, no, no. Ya. Ya se lo quite. Agarro una hojita. Este. Sí, miren. Esta es esta peluca. Está bien bella. Pues ahí está. Ha sido una excelente mamá. Muy, muy buena. Solo que pues no se puede defender cuando viene la guajolota. Por más que trata. Pues ahí no puede. Pues ahí está. Para quien me había preguntado. Ahí síguenos. Preciosa. Yo la veo muy leca. Pronto va a tener bebés lecos. Pronto va a tener bebés. Esta gallina dice que está cueca. Oh, wow. Amigos, ¿ya vieron sus pompones de mi niña? Este que estaba muy en tendencia. Y a ella le encantaron. ¿Te gustaron, mamá? Sí. Ay, mi tesoro. Amigos, dile, mamá, dile a los amigos que se suscriban y le den. Bye. Eso. ¿Quieres mucho a los amigos, mami? Sí. Son buenos chicos, ¿verdad? Porque nos miran y nos ayudan. Sí. Y ese es donde se esconden las gallinas. Ahí es donde se esconden las gallinas. Y aquí es donde hacemos el pan. El horno. Sí. Wow. Ok, vamos a seguir, mi amor. Gracias, amigos. Gracias. Gracias por seguir en este segundo que vamos. En este minuto. Muchas gracias. Amigos, y bueno, pues les doy un recorrido rápido por las plantas de mimita. Mira, este ya se lleva de salida. Por aquí ya terminaron de florear. Pero especialmente yo les quería enseñar lo que es la orquídea, amigos. ¿Se acuerdan? Las que adquirimos en febrero. Pues ya están comenzando a florear nuevamente. Miren esta qué preciosa está. Pues admírenla. Es una maravilla. Las pasamos para acá porque pues allá abajo les está dando ya mucha... Mucho, pues, sombra. Entonces, por aquí las pasamos y... Pues ya se ve que van... Que van mejorando. Se van poniendo más bonitas. Y por acá les quería enseñar, miren. Esta linda y preciosa flor. Hermosa. Se llama platanillo, amigos. Los miguelitos. Por aquí esta. Yo creo que estas son mis preferidas de estas, de las verdolagas de este tipo. Ay, yo las amo. Me encanta. Siento que es mi combinación favorita de colores. Amarillo y rosa mexicano. Las más bonitas de todas. Me encantan. Bueno, chiles. No ha querido llover. Ayer ni en tierra ha llovido. Entonces ya se empiezan a... A poner un poquito marchitos. Hay que regarlos. Y por acá... Tenemos... Quelites, amigos. Mañana para almorzar. Pasado mañana vamos a hacer estos ricos y leciosos quelites. Por ahí el epazote. Bastante epazote para el caldo de pollo. Por ahí otra flor preciosa que se llama miguelito. Y también colores maravillosos. Rosa mexicano. Y un rosa fuerte. Por ahí más epazote. Y bueno, pues ya estuvo. Un recorrido pequeño por el jardincito de mi madrecita santa. Amigos. Y mientras tanto, pues acá. En la otra casa, dice Ali. Los pollos ya con hambre. Ya vine a traerles. De comer. Les revolví un poquito de... De maíz. Maíz quebrado. Pero fíjense cómo se empiezan a escoger. Solo el alimento. Entonces por acá tengo más. ¡Puy, puy, puy, puyo! Ahorita mi canelito pizioso. Eso es mi canelito. La jica, miren. Hasta dónde la tienen aventada por acá. Ay, mis chuladas bellas. Miren que les dije que estaba haciendo un montón de calor. Ahorita son como lo que será más. Como las cinco de la tarde. Y me está doñando un poco la cabeza. Las niñas hasta ahorita se durmieron. Con el calor no pueden dormir. Y allá con mi mamita pues se siente un poquito más el calor. Entonces ahorita venimos aquí a la casa. Y de voladas se durmieron. Y me voy a poner a... Ven que les dije que la ve. Voy a ponerme a doblar un montón de ropa. Debe ser un poquito de ropa. Pero no es un montón de ropa. Este, voy a preparar un atorito de avena para la merienda. Y este, ¿qué más? Pues por ahí, miren. Quién se viene arrimando. Ay, yo me voy más alegrito. Gracias a Dios. Me voy a alejar. Para que coman ellos. Coman mis chulos. Coman, coman, coman. Sí, amigos. Y pues terminar de hacer mis quehaceres de acá de la otra casa. Gracias a Dios. Un día más. Que andamos por aquí con los animalitos. Miren, canelito ya come más. ¿Ya vieron? Tan chulo mi canelito. Tan chulo. Ya sabe más alegre. Ojalá se reponga y se... Vuelva a hacer un guajolote. ¡Feliz! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa! Pero miren, ven cómo se apoderan los huilos de las trastas. Si no dejen comerlos. Coman aquí ustedes chulos, aquí. Ahí, andan. Coman, coman, mis chulos, coman. Es que va muy alto. Les voy a poner en un sartén. Oye, ya lo tiraste. No. Ya me fue en el suelo y ya no lo ven. Este, qué precioso se está poniéndome. Bien chulote. Amigos, en otras cosas, pues les había comentado acerca de... Que teníamos aquí un arbolito de nanche. Miren, tiene bastante. Por escuchar la cantadera de pájaros. Este, sí, les digo, este árbol tiene bastante, bastante, nanche. Pero algo está pasando que los está tirando. Pues antes de que se terminen de madurar. Miren, les enseñé por acá. Cómo está el piso, todo amarilloso. Y pues no ha hecho mucho viento ahorita. Para que ustedes digan que es el viento. No. No es así. Y pues, todavía no están maduros. Algo se hace. Miren, cuánto, cuánto tiene. Cuánto manche. Cuánto, cuánto. Y por acá están los bananos, los plátanos. Fíjense por allá. Tiene por ahí una penca de plátanos. Pero le digo a mi esposo que quién sabe si le alcance a dar. Porque una vez hizo mucho viento y dobló. Dobló el, el, el plátano de allá. Digamos que la parte de encima de donde estaba la penca. Entonces, es poco probable. Yo no le veo, pues, muchas posibilidades que comamos plátanos de allá. Pero aquí está otra penca. Entonces, de esta sí. Le digo a mi esposo que le vamos a poner aquí como una horqueta. Algo para que sostenga el, el, este, este, pues, el tallo de esta. Y ojalá se nos dé probar los platanitos de aquí. Y les iba a enseñar otra cosa. Por acá, amigos. ¿Se acuerdan que en un video pasado yo les enseñé sobre un, un, nido de calandrias que estaba por allá arriba a lo alto? Pues, hace que creen, ayer justamente. Miren, ahí está. Es un nido de un pájaro muy precioso. De por acá del sur del Estado de México. Un pájaro de unos colores muy llamativos. Un, un, un amarillo fuerte, precioso. Combinado con negro. Entonces, vimos cuando los pajaritos estaban comenzando a hacer el nido. Y bueno. Entonces, ayer justamente escuchamos cuando se metió la pajarita. Y bueno, y se escuchó. Como estaban los pajaritos comiendo. Y entonces, hay pebecitos allá arriba. Ahí estará como unos, ¿qué será? Unos 11, 12 metros de alto del piso. Aquí porque le... Pero en realidad pues está hasta allá arriba. Está allá en lo alto. Les quería enseñar eso. Y por acá. El de las guanábanas. Ahí siguen, miren. por ahí tiene una, tiene varias por ahí están otras más grandes ¿se acuerdan que de esta? miren, esta ya no quiso esta se murió pero por ahí están otras por ahí arriba encontramos otras y bueno, por ahí veo que tiene varias el arbolito ojalá que sí se atreven aunque veo un animal ahí, miren ¿qué es ese? eso no lo había visto ay, se me ha hecho hacer una plaga hasta allá arriba veo más bravo, yupi, yupi ¿ya vieron? ay, ojalá, ojalá, primero Dios ya les estaré platicando en los próximos videos y si no les platico a ustedes, acuérdenme miren, Melina, ¿qué pasa con los árboles de banana? de banana, de banana y guanábano y todo eso y bueno, mi gente bella, mi gente hermosa con esa tarde calurosa a todo lo que da está haciendo bastante calor seguramente va a llover al rato es como vamos a terminar un videíto más espero que lo hayan disfrutado muchísimo que se les haya hecho corto estos minutitos que este video haya sido súper entretenido si es así les pido que por favor me apoyen compartiéndolo con sus amistades con sus familiares con sus seres queridos pónganlos en su estado de Whatsapp en su estado de Facebook y bueno a quien ustedes consideren que le podría gustar créanme que me ayudaría muchísimo si me dejan dejando si me apoyan dejando su like si me apoyan comentando muchísimas gracias a todos y bueno mi gente bella mi gente hermosa recuerden hacer el bien sin mirar a quien y la recompensa vendrá de allá arriba multiplicada así que pues ahí está mi gente preciosa mil gracias por llegar hasta este último segundo y bueno pues no me resta más que decirles que Diosito me los cuide que me los bendiga en cada parte del mundo donde me estén viendo y si Él lo permite nos vemos muy pero muy pronto te envío un cordial saludo si tú llegas hasta este último segundo que Diosito te bendiga de todo corazón y bueno pues a todos los que están en este instante tomen su pavo virtual aquí están todos los guajolotes agarren cada quien sus suyos porque se terminan nos vemos pronto bye bye ayer regresé por el pueblo volví para el pueblo donde nací ayer regresé por el pueblo volví para el pueblo donde nací que bonita es la vida del rancho se los digo con gran emoción sol redondo y colorado